¡Hola a todas! Hoy les voy a mostrar un producto sobre el cual me pidieron que hiciera un video y bueno, es esta sombrita en crema de la marca Bitsy que les mostré en mi video de haul y primeras impresiones. Es una sombrita en crema que tiene glitter y bueno, me pidieron que hiciera un maquillaje con ella, así que lo voy a hacer hoy. Lo que yo quiero probar con esta sombrita es ver qué tal sirve como pegamento de glitter y también qué tan bien se adhieren los pigmentos sueltos. Para ver esto voy a estar usando dos productos de Bisú. Voy a utilizar el glitter número 05, que es un pigmento voy a utilizar el número 32. Voy a seguir los pasos que hago siempre, así que primero utilicé esta prebase de Organic. Creo que ahí estamos lo suficientemente cerca. Y ahora voy a tomar la sombrita en crema de Bitsy, que es esta. Este es en el tono Twinkle in your eye. Es un tono como pues transparente, o sea el gelecito es como transparente y tiene un brillo iridescente entre verde y azulado. Con una brochita sintética como esta voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar en toda la almendra del ojo. Y bueno, así es como queda cuando lo aplicas, o bueno, ahora que yo lo apliqué con la brochita. La verdad es que la cantidad de como glitter que tiene esta sombra no es tanta, entonces pues no te va a quedar así como súper cargado. Ven, así se ve. Voy a empezar aplicando el pigmento que, como les digo, es el número 32 y es un blanquito aquí de Bisú. Voy a utilizar una brocha limpia y voy a tomar un poco de pigmento para ver qué tal le va a la sombra sin haber utilizado la misma brochita. Porque a lo mejor y al utilizar la misma brochita con la que apliqué el pegamento, pues le ayuda un poquito, ¿no? Entonces voy a aplicar esto en el tercio externo del ojo. Y en el tercio externo. Así es como se ve. Sé que se ve un poco raro ahorita, pero bueno, como pueden ver, el pigmento se adhirió bastante bien. No se cayó nada a la parte de abajo y eso es una muy buena señal. Y bueno, sé que se ve raro porque es blanco, pero bueno, ustedes pueden a lo mejor notar, no sé si se ve en cámara, pero sí se llegan a ver los brillitos iridescentes que tiene la sombra en crema. Esta marca tiene también sombritas de este tipo en dorado y en plateado, creo, y creo que son los únicos que tienen. Pero bueno, yo ya lo he probado antes, así como en mi mano, y con pigmentos de otros colores como de dorado o cobrizo o algo así. La verdad es que no se notan los brillitos, o al menos yo no los noté tanto como ahorita. Y creo que se aplica bastante bien. Ahora voy a tomar el glitter con otra brochita sintética. Esta en realidad es para pintar, pero a mí me encanta para aplicar glitters porque toma el producto súper súper bien. Y nuevamente, con esta no toqué la sombra en crema ni nada. Y este lo voy a aplicar en el centro del ojo, bueno, en el centro del párpado, y sé que se va a ver súper raro, pero bueno, a ver qué sale. ¡Oh, wow! Ok. ¡Guay! ¡Guay! O sea, ¿ven eso? Agarro todo, 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 todo el pigmento. No se cayó prácticamente nada. O sea, sí hay un poquito, pero creo que lo que se cayó es en realidad como de lo que yo estaba moviendo la brocha y no de la sombra de esta en crema. No puedo. ¡Qué loca! ¡Wow! ¿Saben qué? Me dan ganas de ponérmelo en todo el párpado. Ok, ya apliqué un poquito más de la sombra en crema en el resto de mi párpado. Voy a volver a tomar el glitter y mi brochita de antes para aplicarlo en el resto. La verdad es que nunca había podido aplicar glitter tan fácilmente y estoy bastante emocionada. Me pasé de... ¡Wow! A ver, yo sé que la aplicación mía no es uniforme porque se me mueve la mano así como maraquero, pero quiero que vean lo bien adherido que está el glitter y lo poquito que hay debajo de mi ojo, como en la zona de la ojera. Es súper, súper poquito. Y bueno, lo que está ahí como en la zona de la ojera también es porque pues yo apliqué de más, ¿no? Pero, o sea, vean eso. Está súper, súper bien adherido. ¡Wow! Esta vez lo apliqué con más cuidado en el área de la almendra del ojo porque de este lado ya vi que donde la pones ahí se pega y no se mueve, ¿ok? Entonces sí hay que aplicarlo con cuidado, pero, o sea, ven esto. Vean lo bien que se adhirió el pigmento. Es impresionante. O bueno, al menos yo estoy impresionada porque de verdad no había probado ningún producto con el cual pudiera adherir el glitter tan fácilmente y que se adhiriera tan bien. De lo que no les puedo hablar es del tiempo de, pues, de duración porque esto es una prueba de producto, o bueno, no tanto una prueba de producto sino como una función extra que se me ocurrió a mí porque en realidad esta crema, esta sombra en crema nunca en ningún lado dice que es para que sea de glitter, solamente dice que es una sombra en crema con glitter. Así que esto es otra cosa que a mí se me ocurrió para la cual podía funcionar y funciona bastante, bastante bien. Entonces, ahorita dejen, termino el maquillaje, me delineo los ojos y me pongo la base para decirles mi opinión final. Les cuento mis conclusiones sobre este producto de Bitsy. Esta, nuevamente, es la sombra en crema en el color Trinkle in Your Eye. Ok, ahora, este producto es súper bueno como pegamento de glitter y de pigmentos. Ustedes lo vieron, yo quedé impactada, es súper, súper bueno. No les puedo hablar del tiempo de duración porque, pues, lo acabo de aplicar y ya van a ser como las 8 de la noche, así que probablemente ustedes estén viendo un tono azulado. Lo único que sí les puedo decir es que aplíquenlo con cuidado porque yo, por ejemplo, en este ojo en el que lo apliqué, en el que lo apliqué así como que al ahí se va, pues, hubo partes donde apliqué de más de esto porque ya estaba como muy arriba en la cuenca y no puse glitter, pero luego traté de profundizar el color de la cuenca y así, pero ya no lo pude difuminar bien porque, pues, es pegamento y la sombra se dirió, ¿no? O sea, está, ajá, entonces, pues, ya no pude hacerlo bien, no pude difuminarlo bien y ya sé que este maquillaje está como súper mal difuminado y no sé qué, bla, 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 pero nuevamente fue como improvisado, pero aún así, espero que les guste. Así que sí, lo único que les diría es que sí aplíquenlo con cuidado, aplíquenlo solamente en donde ustedes van a aplicar glitter o pigmento para que, pues, luego el resto del maquillaje no se les arruine y puedan difuminarlo bien. Cuesta como $39 pesos, si mal no recuerdo, igual yo aquí en la banderilla de las sugerencias de videos, que ya saben que le dan click y abre otra ventana y pueden ver ese video después de ver este, les voy a dejar el video de el haul y primeras impresiones que hice de los productos que compré de esta marca. Esa sería toda la reseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!